Si eres amante del buen fútbol, pasión de multitudes, no te puedes perder los partidos programados por la segunda fecha de la segunda rueda de la Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos. La Copa Alejandro Céspedes y Familia se pone cada vez más interesante, competitiva y de alto nivel. Este domingo 29 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, se jugarán partidos no aptos para cardíacos. A primera hora, Real San José vs Cristo Fútbol Club. 10 de la mañana, Atlético Guaraní vs Deportivo San José. 12 de la tarde, San José Obrero vs Semillero Fútbol Club. 4 de la tarde, Club Amistad vs Atlético Sport. 6 de la tarde, Fútbol Club Virginia United vs Club 13 de Mayo. Y cerrando la jornada, 8 de la noche, Unidos Fútbol Club vs Club Resurgimiento. Te esperamos en el Estadio Saúl Bacajustiniano, Templo del Fútbol José Sano. La Liga del Fútbol Mayor de San José de Chiquitos cuenta con el oficio de Super Comercial Aica, Comercial Chiquitos, Comayo RL, Gobernación de Santa Cruz, Distribuidora Lía, Aguas Resurgimiento, Taller Dunga, Restaurante Comida Rápida El Bar, Comercial Urcupiña, Lion Barber Club, Coca Machucada Yungueñita, Coca Machucada El Patrón, Consultorio Fisionel, Estancia Ganadera La Esperancita, Artesanías Soqueré y Terretería Rivera.